Hola, soy Nadia Torres y estoy aquí para enseñaros a preparar una salsa pesto de cold kale, de cold kale. La vamos a preparar como siempre con MySmooth, que es una batidora muy 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 versátil que nos permite hacer todo tipo de preparaciones. Vamos a utilizar hojas de kale. Para los que no conozcáis la cold kale, es una verdura muy muy nutritiva y se puede retirar el tallo muy fácilmente simplemente estirando las hojitas. Ya veis que es muy sencillo. También vamos a utilizar hojas de albahaca fresca, como buen pesto, que le van a dar un aroma... Bueno, a mí me encanta el pesto. Se puede poner para la pasta, para unas patatitas, para ñoqui... Bueno, queda genial para casi cualquier cosa. Podemos incluso, como MySmooth es tan potente, podemos incluso aprovechar parte del tallo de la albahaca y lo va a triturar perfectamente. No hace falta que lo retiremos del todo. Vamos a añadir también el zumo de un limón, muy alcalinizante, como ya sabéis. Unos piñones, unas dos cucharaditas. Ajo, la cantidad depende un poco de vosotros, yo suelo poner uno o dos chiquititos. Si os gusta más fuerte podéis poner más. Y por último, un poquito de sal. Y ahora vamos a pasar al ingrediente líquido, que vamos a usar, que es aceite de oliva. Y aquí hay más o menos unos 75 mililitros, aproximadamente. Os doy también una opción interesante para esta receta. Si os gusta que contraste un poquito con un sabor dulce, podéis añadir unas pasas. Y le va a dar un toque interesante. Es opcional, no siempre es indigre, pero va a quedar muy bien. Y ya tenemos preparados todos los ingredientes para elaborar nuestra salsa. Buscamos el programa Smoothies y pulsamos la tecla de tenor. Pues ya tenemos, en unos pocos segundos, lista nuestra salsita. Esta es una de las cosas que más me gusta de My Smoothies. Que facilita la vida porque en un momentito tenemos cualquier receta. Vamos a traspasar nuestra salsita, que huele, que alimenta. Y podemos añadir, como os decía, un poquito a un plato de pasta, por ejemplo, unos calabacines espiralizados, unas patatitas, cualquier cosa. Va a quedar riquísimo. Y listo. Que lo disfrutéis mucho. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!